España es el país que está creciendo más de todas las grandes economías europeas. Y hemos conseguido cambiar el discurso de crecimiento a crecimiento y de destrucción de empleo a creación de empleo. El 2014 ha cerrado con un nuevo récord histórico de exportaciones, incrementando un 2%. En cinco años hemos incrementado 11 puntos las exportaciones. Y nuestra economía tiene menos cuotas portadoras que Alemania, pero tiene una grandísima ventaja. Es mucho más internacional, porque Alemania se relaciona fundamentalmente con la Unión Europea. Y nosotros estamos haciendo una magnífica prospección de nuevos mercados. Y tenemos un activo importantísimo, que es nuestro idioma y nuestra puerta con Latinoamérica. Que el 2012 fue duro, durísimo, yo les diría horrible, desde nuestra casa, pues fue durísimo. El 2013 ya fue mejor. El 2014 lo anunciamos como el año de la recuperación. Y el 2015 es el de la consolidación de esta recuperación. Es el año del despegue económico. Hoy Navarra ha vuelto a crecer. Su PIB está creciendo al 2,1%, por lo tanto, ligeramente superior a la media nacional. Este crecimiento viene acompañado de creación de empleo. Los afiliados de la comunidad han crecido un 2%. Y la EPA sitúa la tasa de paro en el 14,92 años luz de la economía nacional. Ojalá llegáramos todos a este nivel de Navarra. Y en noviembre Navarra cerró con un déficit del 0,99, corrigiendo en más de un 50% el mismo registro que el del año anterior. Por lo tanto, Navarra ha hecho bien sus deberes desde el punto de vista de la consolidación fiscal. Pero el 2015, además de la reforma fiscal, trae también buenas noticias para Navarra. Los presupuestos generales del Estado están incrementando la inversión en Navarra un 33%. Estamos hablando de 96,3 millones de euros. Pero, además, Navarra se ha adherido a los mecanismos nuevos de financiación y liquidez que recientemente se aprobaron en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y va a tener financiación a un 0% con esas condiciones de comunidad autónoma cumplidora, lo cual le va a permitir ahorrar nada más y nada menos que 8,4 millones de euros en intereses. Entonces, Navarra se ha visto especialmente beneficiada de otras cuestiones, como ha sido la negociación del marco financiero plurianual. Los fondos estructurales y de inversión para el 14-20 ha sido una negociación durísima también y muy exitosa. En este sentido, pese a que el PIB Navarro, entre periodos, entre marcos 7, 13, 14, 20, ha crecido un 4,8%, sin embargo, sus fondos están incrementándose en los fondos estructurales en un 28%. Y, además, es muy importante el hecho de que ahora Navarra puede gestionar directamente mayor volumen de fondos estructurales. En el marco anterior, el tramo regional era del 62% y ahora estamos en un 65%, lo cual significa que va a poder programar un 41% más.